Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuano, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día miércoles 1 de febrero de 2023. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día lunes, el día martes a 144 dólares con 18 centavos, una tendencia alcista, el gráfico de una hora soportada por esta línea de tendencia en esa dirección contra la cual se apoyó varias veces en la víspera con objetivos en 145,25 y 147,25 los máximos el día 27 de enero. La baja, punto de apoyo en esta línea de tendencia en 142,85, luego 141,70 y 140 dólares con 20 centavos con indicadores que presentan señales alcistas, tanto en la demanda de la acción en un 55%, también en el oscilador estocástico y un momento que se mantiene abajo de su línea media pero apuntando claramente a la misma. En tanto, Amazon finalizó el día martes a 103 dólares con 5 centavos y la tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos primero, muy cercano al primero, máximo el día 30 de enero, en 103,55, decide 105 y 106,65. A la baja, 101,40, 99,30 con indicadores que presentan también señales alcistas, tanto en el R6 como en el momento, estocástico con una señal alcista, no la que nos gusta en el medio del indicador pero por ahora también ofreciendo una perspectiva positiva para el papel durante las próximas horas. Google finalizó el día martes a 98 dólares con 74 centavos, una tendencia que también se mantiene alcista en el gráfico de una hora y objetivos en 100,25, los máximos el día 27 de enero y 101,20. La baja, 97,55, 96,20 con una línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento muy corto, en verdad, proviene de los mínimos del día 25 de enero y los indicadores que mantienen señales alcistas en todos los casos, momento todavía apenas por debajo de su línea media pero con el precio superando su media móvil de 20 períodos. Finalmente Tesla finalizó el día martes a 173 dólares con 13 centavos y una tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 176,15, 181,10, los máximos el día 27 de enero. La baja, 167,75, 161,95 con una línea de tendencia alcista que le da marco a este movimiento que pasa lejos del nivel actual en la próxima sesión por la zona de 149,15. Los indicadores también mantienen señales ligeramente alcistas con un agotamiento en el estocástico, una demanda que se acerca a la zona de sobrecompra y con un momento que apenas está por debajo de su línea media, anticipando un movimiento favorable al papel en la sesión del miércoles. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de este mes. Nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.